Ya estamos de regreso en conciencia, gracias, gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con la doctora Adela Pina, de verdad es un gusto, un honor que esté aquí con nosotros en conciencia. De verdad, Adela, te lo agradezco, porque sé que aunque no estás en Boston en este momento, tienes mucha chamba y sin embargo, bueno, nos vas a regalar lo que sabes para seguir platicando. Oye, retomando el bloque anterior, estábamos justo en ese punto en donde la tecnología puede resultar muy positiva, pero también tener efectos muy negativos en cuanto a las consecuencias, porque como no estoy viendo el efecto que ello causa en este momento, el ejemplo de la guerra me encanta, porque si tú estás en la guerra, la gente que fue a la guerra presencialmente, pues regresó muy tocada, muy mal, muy traumada de saber que otro ser humano, incluso hay historias muy lindas en donde dos personas que serían enemigas, se hacen amigas en pro de ayudarse humanamente. Si tú estás en tu casa y aprietas botoncito y vuela una ciudad, ¿qué más te da? No es como ver la tele, ¿no? Lo hemos normalizado a tal grado que es los juegos incluso de los chicos, es pues tú toma la pistola y mata los más que puedas. ¿Cómo? ¿No? Sí, exactamente, fíjate Grace que yo creo que la tecnología tiene usos positivos, pero estábamos hablando de los negativos, hablábamos de la destrucción, de la eficacia de la destrucción, ¿verdad? En la guerra, la guerra tecnologizada es una guerra que no es, que no se ve. Y que es eficiente y rápida, pero eso no quiere decir que su capacidad de acabar con una población entera en segundos, eso antes no se podía, ¿verdad? Entonces ese es un problema. El otro es que la tecnología ha permitido más eficiencia en los sistemas de control humano. Eso también es un reto, porque si bien necesitamos sociedades en los que haya un orden o haya vigilancia, también tenemos estos usos de la tecnología para controlar la libertad humana. ¿Dónde vas? ¿Cómo te mueves? ¿Qué compras? ¿Verdad? Es impresionante. Hay cámaras en todos lados, en el aeropuerto. De todos lados. Y esos mil ojos, ¿verdad? De la tecnología, hace que la idea de la autonomía del ser humano sea cada vez más relativa. De ahí se habla que la tecnología se ha convertido en extensiones de nuestros cuerpos, en prótesis, ¿verdad? Sí, totalmente. Así como te ve una cámara, así tú con tu teléfono, estás ligada a otras personas, ¿no? Sí. Entonces, creo que la tecnología llegó para quedarse, pero creo que hay que ser conciencia sobre sus peligros. Exactamente. ¿Cuál es una ventaja de la tecnología? Una ventaja de la tecnología, en mi opinión, es la democratización social. Por supuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hoy día la gente puede acceder a cosas que no podría sin la expansión de los utensilios tecnológicos. Por ejemplo, una persona que no tiene la posibilidad económica de ir a una buena escuela puede aprender a ser autodidacta y aprender todo vía el internet, sabiéndolo usar. Claro, por supuesto. ¿Verdad? No solamente buscando los chismes de sociedad y demás. Si tú le preguntas... No, hombre, los chismes, fíjate, de noticias. De noticias. Es peligrosísimo, ¿no? Porque decían, dijo el presidente de no sé dónde, ¿y qué tal si no es verdad, no? Es muy grave esto, muy grave. Exactamente. Es como si tú le preguntes, Google es como Dios sabe todo. Tú le preguntas, ¿qué cosa es un ecosistema? ¿Qué cosa es esto? Sabe, te enseña inglés, te enseña francés, ¿verdad? Esto, esta democratización, hay gente que no ha, se ha alfabetizado con el chat. Sí. Yo conozco personas que me han dicho, yo no sé leer y escribir, pero el chat, como yo pongo dos letras y el chat completa la palabra. Ya quedó. Yo me he fijado como... Entonces, este es un gran recurso para sociedades en las que hay una desigualdad social muy grande. Por supuesto. Entonces, fíjate que desde la aparición del cine, cuando el cine apareció, la gente no cabía en sí de que podía ver en una gran pantalla la Torre Eiffel a unos cuantos metros de distancia y decían, wow, no necesito ir a París. Aquí está la Torre Eiffel. Aquí lo veo. Sí, sí, sí. Estas son crónicas muy interesantes de la llegada del cine. Muy interesante. El cine aparece en 1896 y los fifís, ¿verdad?, de aquella época, les parecía horrendo porque decían, todas estas masas de gente van a llegar aquí, ¿no? Y entonces se van a sentar a ver este, este, y ya van a poder tener acceso a otras cosas. Las cosas que solo nosotros teníamos, ¿no? Entonces, el cine nos puede alienar también con la ideología, pero por otro lado, nos acerca cosas que no teníamos al alcance. No, maravilloso. Simplemente hoy en día, bueno, con este tema de la pandemia, que se cerraron fronteras, que nadie puede salir, pero tú si quieres te metes a un curso de arte y conoces el arte de todo el mundo a través de la pantalla, ¿no? Exactamente. Lo mismo, todos los, por ejemplo, no solamente el cine, ¿verdad?, la fotografía. La fotografía vino, esta es la ambivalencia de la tecnología. Es una forma de control enorme. Por supuesto. Pero también es una forma de democratización. Sí, sí. Esa es su paradoja, ¿no? Exactamente. Y lo que hay... Que le da para los dos lados. Y lo que hay que saber es cómo usarla. La tecnología acaba con la tradición. Sí. Y eso hay que, hay que aceptarlo, pero de pronto la reformula de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, te replantea ciertos ritos, ¿no? Te replantea ciertos ritos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que sí es que es como muy alarmante, que no lo vamos a dejar porque sí lo tocamos, pero no sé si muy someramente, es el hecho de deshumanizarlos, ¿no? Que como todo es virtual, tú no sientes al poner un comentario nocivo en una red social que estás ofendiendo. ¿Por qué? Por el hecho de que no te tengo acá. Entonces yo puedo describir lo que sea y la gente, incluso hay casos de suicidio de los jóvenes, porque fueron buleados a través de una red social. Imagínate qué fuerte, ¿no? Porque el mundo empieza a ser el de ese espacio que no es físico, pero que te afecta como si lo fuera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que decías tú, el tiempo-espacio ha cambiado, porque además yo no tengo que ir a los lugares para estar con la persona, y somos muy pocos los que todavía yo, por ejemplo, es cumpleaños de alguien, sí me gusta la llamada a teléfono. Claro, y la gente cada vez menos. Lo resuelve con, para mí el WhatsApp, perdón que lo diga, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cómo estás? ¿Se te importara? No, no, es la verdad, ¿no? Claro, vivimos cada vez más impermeabilizados de las otras personas, ¿verdad? Tenemos estos switches de quiero hablar con esta persona o no, y a pesar de que decimos que somos sociedades más tolerantes, de pronto somos menos tolerantes, ¿verdad? Absolutamente. Porque, porque no, si no quieres tomar una llamada a veces en el WhatsApp y pretendes que no viste el mensaje, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Siempre ha sido esto, pero creo yo que la sociabilidad humana sí se ha redefinido con la tecnología. Sí, definitivamente. Hacia dónde vamos, no sabemos, porque también las expresiones que podrían considerarse eminentemente humanas, como es la estética o el arte, también está mediada ya por la tecnología. Por supuesto. Hay máquinas que hacen mejores poemas que una persona, solamente de manera aleatoria, ¿verdad? Tú le pones una serie de palabras, le das unas ciertas indicaciones de ritmo o melodía, y la máquina te va a sacar unos poemas... Hermosos. ...que son espectaculares. O sea, de algoritmo, poemas de algoritmo. De algoritmo, poemas de algoritmo, ¿no? Wow, eso está impresionante. Otra cosa es, por ejemplo, cómo lo que tú decías, la comunicación fragmenta y crea unas lenguas que son como lenguas tribales. Sí, totalmente. ¿Verdad? Tú hablas, por ejemplo, un ideolecto en un grupo de chat. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Que otros no comprenden. Así es. Y es otro mundo. Va a ser un universo paralelo al universo físico. Es un universo paralelo y habría que poner atención a, a ver, como corolario yo digo, uno, qué maravilla las redes sociales. Nos están acercando en temas de pandemia, fueron de lo más útiles, han sido de lo más útiles el hecho de poder tener, que la gente nos vea en este programa. Bueno, pues es un regalazo. Pero no nos deshumanicemos, no nos perdamos la experiencia de mirar al otro a los ojos, de sentir qué se siente, de darle la mano. O, digo, ya sé que ahora hasta eso nos quitaron, pero tocar las plantas, tocar el pasto con pies descalzos, ¿no? Eso ya también se acabó. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué sentidos están siendo minimizados por la vista, verdad? Por la vista y el oído, ¿no? Que es lo que tú estás mirando algo en pantalla, que además es otro tipo de luz. Me imagino que nos haremos más, no sé, en la evolución del ser humano, que habría que hablar con algún genetista. Ahora, ¿nos haremos más tolerantes a eso y no recibiremos de igual forma los estímulos visuales de un jardín como este lugar, por ejemplo? Exactamente, exactamente. ¿Qué yo digo que es algo que no debemos olvidar? Exactamente. Tenemos que aprender mucho de los animales, ¿no? Creo yo que los animales saben disfrutar el sol. Un perrito lo ves y se tira en el pasto y ahí está dos horas y rico. Sí, sí, sí. Un gatito lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros ya no tenemos ese tiempo ni esa paciencia, ¿verdad? Ni la humildad para pensar en la naturaleza. Exacto. No como algo que va o necesita producir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como siempre vemos a la naturaleza como materia prima, ¿verdad? Vivimos en una era de la superproducción. Absoluto. No la disfrutamos, no la contemplamos y no convivimos con ella. Entonces yo creo que esto es algo que sí tendríamos que detenernos a pensar, ¿no? Claro. Hace muchos años otro filósofo se llamó Heidegger, un filósofo alemán, decía que la culpa la tenían los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos era una cultura que a pesar del arte que tienen, era una cultura, él la llamó utilitaria. Es decir, veía a la naturaleza una fuente de energía para producir siempre algo. Y en ese mecanismo o en ese proceso de producción siempre iba a haber un excedente. Y ese excedente hacía que el hombre siguiera quisiendo explotar más y más la naturaleza. Es cierto. Hasta que iba a acabar explotándose a sí mismo. Y eso es lo que hacemos hoy día. Nos auto explotamos con horas de trabajo infames, sin parar, por esta especie de movimiento que no para, ¿verdad? Que no para. Que no para. Además te voy a decir una cosa, la gente ya no se da permiso de, oye, vamos a comer y no tener acá junto un aparatito que le esté diciendo, oye, te toca, llamado a las cinco, tienes que hacer tal programa, hace esto, hace lo otro. Y no nos damos el tiempo. Tú bien lo dijiste al inicio del programa. Como vemos parados ahí, como Dios nos da a entender, y cosas tan básicas como sentarnos a la mesa, las estamos dejando atrás. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, bueno, la invitación es hacer conciencia. Está bien la tecnología, pero hay que hacer conciencia de lo que nos estamos perdiendo para no perderlo. Así es, querida Grace. Y por otro lado, tampoco podemos desechar la tecnología. Llegó para quedarse, llegó para ayudarnos a convivir mejor. Exactamente. Me encanta, Adela, muchas gracias por esta entrevista. De nada, Grace. No te vas a ir de aquí porque vamos a ir a las demás secciones. Adela tiene unas grandes recomendaciones para las películas, el libro y todo. Entonces, no te vayas. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con ustedes. Estamos juntos haciendo conciencia. ¡Gracias!